Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría Desde Bogotá, Cali y cualquier ciudad del mundo, Rafael Villegas, Jaime Orlando Dinas y Marino Millán Tres voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta Frente a frente, cara a cara, face to face Escúchelos de lunes a viernes a las 12 del día por clic latino 99.5 FM y las emisoras virtuales M3 Estéreo y ColombiaSports.net Estamos sonando Frente a frente, frente a frente Frente a frente Frente a frente Aquí estamos, aquí estamos. Frente a frente. Sí, señores. Comenzando semana. Sí, porque hoy es lunes, 15 de julio del año 2024. Y estaremos con el favor de Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe hasta las 14 horas locales. A ver, bien dicen en los casinos, ¿no? La casa pierde, pero está contenta. Bueno, luego de lo acontecido ayer en el marco de la final de la Copa América. Pero bueno, eso es el fútbol. Así es el fútbol. Y ya digamos que hasta cierto punto estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Originando desde Cali, Colombia para el mundo entero. Estamos en una esquina de Sudamérica con ventanas a dos mares. Saludando a esta hora toda la audiencia de Cali, Valle del Cauca, Colombia y el mundo. Que nos escucha a través de Click Latino 99.5 del FM. A nombre de Café Aguilar Roja Calidad Certificada. Ideas Estaciones Online. M3 Estéreo Alternativa. Colombia Esports.net. El Deporte de Colombia en la red. Tropical FM en Canadá. Radio Musi Deportes. Y Colombia FM Estéreo.com en Houston, Texas. Cali Estéreo. Michel Fernández Radio. Y Radio con Sabor Latino. En Bruselas, Bélgica. Y una gran cantidad de emisoras online que no terminaríamos de mencionar. Que de manera muy amable, muy gentil. Retransmiten esta señal para todo el universo deportivo. Pero, bueno, a nombre de Super Astro, el Astro Millonario. Presentamos a Rafa Villegas desde la capital de la república. Direccionándonos en este Frente a Frente. Con Super Astro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Super Astro, el astro que te hace millonario. Pero, autoriza con jueves. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Marino, saludo muy cordial a todos los oyentes. Que llegan a este Frente a Frente. Octava temporada. Frente a Frente. A tres bandas. Con Jaime Orlando Odrinas. Con Marino Millán. Y con este servidor Rafael Villegas. Desde Cali, Bogotá. Y los Estados Unidos. Donde terminó ayer la Copa América. Originamos en M3 Producciones. M3 Estéreo, la alternativa. Originamos también para Clic Latino. 99.5 en el FM. Para Cali, el occidente colombiano. Estamos con ColombiaSports.net. Y una serie de emisoras que ya Marino ha relacionado. A todos ellos, muchas gracias. Saludamos también a quienes llegarán luego. Al podcast de ColombiaSports.net. A los que nos siguen en las diferentes redes sociales. En X, en YouTube, en Facebook. En fin. A todos un abrazo y un saludo muy, muy especial desde Cali y Bogotá. Hoy, 15, 15 de julio del año 2024. Y como siempre, presentamos toda la información a nombre de Superastro. El astro que te hace millonario. Pues Marino, el tema no puede ser otro. Es decir, ya hoy comienza el campeonato colombiano. Bueno, sí, pero el tema no puede ser otro, sino nuestra participación. La participación de la Selección Colombia en la Copa América. Donde ayer, pues Argentina se ha alzado con su título número 15. Donde Colombia, y así lo he titulado. Nos deja con la hiel de la derrota, pero con la miel de la esperanza. Sí, porque es que a nadie le gusta perder. Y mucho menos cuando tiene el mejor equipo del certamen. Yo creo que Colombia fue el mejor equipo del certamen. Pero el campeón es Argentina. Con todos los méritos que Argentina pueda tener. Y la ilusión y la esperanza de que tenemos un buen equipo. De que hay una renovación. Que a lo que teníamos, a lo que siempre nos ha gustado. Le hemos añadido algunas otras cosas. Un plus. Como aquello del orden táctico. Como aquello de tener un equipo más ofensivo. Como aquello de tener un equipo más vertical. En fin. Cosas que me parece vienen de la mano. Y del sello. Del técnico que sin lugar a dudas. Ahí si no, no tengo la menor duda. Es la más grata revelación de la dirección técnica del continente. Que el señor Lorenzo. El señor Lorenzo es la grata revelación de la dirección técnica. Sí, porque es que si uno se pone a revisar los otros técnicos. Pues han sido técnicos de mayor recorrido. Con mayor experiencia. Esta ha sido la primera experiencia a nivel de selección. Como técnico titular del señor Lorenzo. Y vaya si lo ha hecho bien. Don Marino. ¿Cómo me le va? ¿Cómo está Marino? Bueno, pues hombre, ¿qué te digo líder? Bien, bien, bien. Aunque pues con una tremenda desilusión. Porque estuvimos muy cerca de acariciar nuevamente una Copa América. Una Copa América que por lo menos en mi caso era soñada. Por la categoría. Por el nivel del rival. Para mí es muy diferente ganarle una Copa América. Que es un triunfo desde luego. Y es el único que tenemos a un México como invitado especial a la Copa América. Que ganárselo a un equipo con tanto, con tantos títulos. Con tanta trascendencia, con tanta importancia como Argentina. Ahora, pues hombre, el partido termina cero cero. Es decir, el partido de fútbol se contempla en 90 minutos reglamentarios. Y luego viene eso que yo detesto tanto. Porque es que ayer me ha ido muy mal, líder. Te digo honestamente. Me ha ido muy mal. Pues con dos situaciones que yo no asimilo o no estoy de acuerdo o reprocho. La primera. Nos clavaron el gol y perdimos el título en el tiempo de extensión, en la prórroga o como lo quieran llamar. Porque yo he sido enemigo de esa prórroga. Aquí, en Europa y en cualquier parte. A mí me parece que si los equipos terminan empatados, inmediatamente, como se venía haciendo en la Copa América durante todas las fases, a la definición del punto penalti. Estaba estipulado en el reglamento que solo en la final de la Copa América, para que no digamos que fue que se le inventaron la última hora para favorecer a Argentina. No, señores. Estaba estipulado que únicamente había extensión o prolongación de 30 minutos luego del periodo reglamentario en caso de empate. Eso estaba estipulado. Entonces, perdimos el título en esa prórroga. Y después el gol lo marcó el Morfón, Lautaro, como te parece. O sea que fue castigo por lado y lado. Quien no quiere una taza de caldo, se le dan dos líderes. Ayer me acordé mucho lo del Morfón. Dice, bendito sea Dios. Pues ahora fue este el que nos lo marcó y terminó siendo goleador de la Copa América, ¿no? Claro. Ah, no tiene sus méritos, el muchacho. No es que no es goleador, es que yo únicamente le digo Morfón a los goleadores que se pierden goles importantes. Porque el top 5 que tengo de Morfones lo tengo con Higuaín que hizo más de 300 goles. Lo tengo con Lautaro, lo tengo con Lukaku, lo tengo con Morata y lo tengo, a ver quién es el quinto Morfón. Bueno, se me escapa ahora. Entonces, yo únicamente le digo Morfón al goleador que se pierden goles importantes. El de ayer fue importantísimo y no se lo perdió, ¿qué te parece? O sea que me ha tapado la boca y todos los orificios que tengo en mi cuerpo. Sí. No, no, además, además te voy a decir algo, ¿no? Con un equipo como el de Colombia que siempre mantuvo el orden y en el momento en que se equivoca, no, ya, sobre la parte final, minuto 112, que se equivocan en la parte del fondo porque es una equivocación de Carlos Cuesta, es una equivocación de Kevin Castaño. La primera es de Kevin Castaño, un jugador joven, recién ingresado, fresco, que entra para impedir esas cosas y pierde esa pelota, hermano. Yo te lo digo, pues. Ay, sí, diremos, porque ahí me dice, a mí lo que me dice la gente, ay, pero esto es fútbol. Sí, ya sé qué fútbol. ¿Quién ha dicho que es ajedrez, que es karate o que es rugby? No, yo sé qué fútbol. Sobra que me digan eso. Pero no puede ser, hermano, un jugador joven que está abriéndose camino, que está con toda la vitalidad, que entra cero kilómetros a la cancha, venía a regalar una pelota de esas, hermano. Claro, y que no estaba jugando mal. Pasa eso en el fútbol, ¿no? Sí, y que no estaba jugando mal. Y toma desubicado a Cuesta, ¿cierto? Que lo toma abierto. Y cuando ese hombre arrancó... Lo que pasa es que el equipo estaba en actitud de ataque. Y cuando los equipos están en actitud de ataque, hablo del equipo de Colombia, pues tienden a despatarrarse en la zona posterior. Entonces, perdés una pelota en esa condición y agarran al equipo mal parado. Sí, claro, claro, claro. No, 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 es indudable que eso fue lo que nos pasó. Entonces, sí, queda uno como con esa sensación. Claro. Por eso he titulado un comentario que acabo de publicar. Que estamos entre la hiel de la derrota y la miel de la esperanza. Es que, líder, a la verdad, no nos ganaron. Bueno, el partido terminó 0-0, viejo. El partido terminó 0-0. Ahora, el partido más largo de la historia de la Copa América. ¿Y por qué? Hermano, primero porque el partido se retrasa una hora y media. Qué bochorno, viejo, qué bochorno. Yo te digo, pues, ah, qué bochorno esa previa del partido. Las cosas que se vieron. Ay, por el amor de Dios. ¿Cuándo aprenderemos a ser normales? ¿Cuándo aprenderemos a ser normales? Hablo de toda la gente que armó semejante, pues, despelote, hermano, y que nos llevó a un retraso en el horario. ¿Sigue tú? No, no, entonces, primero, hora y media. Alguien dirá, no, pero eso que, no, no. Cuando uno va a un compromiso que va a arrancar a tal hora, hermano, y comienza eso a retrasarse, a retrasarse, allí hay que manejar otras cosas. Sí, que la manejó también Argentina, pues, tampoco va a decir que la manejó solamente Colombia. Después, el bendito show de la mitad, del entretiempo, ¿ya? Entonces, va sumando, hora y media, el show de la mitad, que fue media hora, el partido 120 minutos. Este es el partido más largo de la historia de la Copa América. Sí. Pero con todo eso terminamos en los 90 minutos reglamentarios. No hago de reposiciones, no adicieron nada. Cero por cero. Con la posibilidad de haber podido ganar. Reconociendo, reconociendo que fue más exigido nuestro arquero, porque la figura del partido, para mí, es la primera parte, es Camilo Vargas. Sí, Camilo. Sacó tres valores de gol que no se los llevamos a la portería del Dibu Martínez. Eso hay que decirlo. No, no, Camilo, Camilo fue la figura del partido. Hizo dos o tres atajadas espectaculares. Ahora, ¿por qué digo que pudimos haber ganado? Pues, hombre, pudimos haber ganado porque tuvimos un remate de Córdoba al comienzo, minuto 12, pero hasta que se fue ahí. Ya, luego tuvimos un cabezazo de Davison ahí al frente del arco. Después tuvimos un remate de Jefferson Lerma. Tuvimos un remate de Richard Ríos. Tuvimos una llegada de Carlos Cuesta. Tuvimos una llegada de Santiago Ángel. Ahora, lo que sí me queda claro, líder, pero muy, 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 demasiado claro. Es que sin goles es imposible ganar. ¿Pero esta selección tuvo gol? Ellos, no, hablo de un partido. Ah, sí. Hablo de este partido de ayer. Porque bastó un solo gol para Argentina. Uno solo para ganarse el título. ¿Me entiendes? Sin goles es imposible ganar. Hablo del partido, concretamente de ayer, con Progre y con todo. Una verdadera lástima. Aunque, aunque, aunque. Hay que mirar otros detalles, ¿no? Yo no diría que fue un gol que nos quitaron, no. Por lo menos una pena máxima fue clara. La pena máxima que se le cometió. A Córdoba. A Córdoba. Sí, sí, McAllister. Sí, McAllister. Yo he visto la repetición, como la ha visto todo el mundo. Para mí era sancionable una pena máxima. Que no sabemos si había sido gol o no. No, pero si era obligación del árbitro y del VAR, sancionarla, viejo. Porque fue evidente. Entonces, una pena. Yo no voy a decir que por esa razón perdimos la Copa América. Porque yo no sé si era gol o no. Los penaltis hay que transformarlos en gol. Pero hay que pitarlos. Hay que sancionarlos. Y a Colombia debieron sancionarle esa pena máxima. O si lo digo con toda la claridad del mundo. Y no por eso voy a decir que nos robaron el partido. No, 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 no. No, sino que simplemente no nos pitaron, no sé por qué razón, siendo un VAR brasilero y un central brasilero. ¿Entiendes? Cuando digo eso es porque si fuera uruguayo, pues, bueno, hombre, son ahí medio paisanos, son medio al frente, son medio vecinos, son como pelos de la misma perra. Me perdonan el ejemplo. No es en ningún momento tratando de ofender a nadie. Pero un brasilero o los brasileros, otra cosa. Entonces, a mí sí me quedó esa espinita. Porque es que el referee tiene que pitarlo, hermano. Ya después ver al jugador, sí, ya veíamos después si el ejecutor lo tiraba por encima, si lo trabajaba el DIU o se llevaba al fondo de la red. Pero eso sí me quedó, me dejó con piedra eso. Porque es que, hermano, a mí me choca mucho hablar de partidos cuando tenemos ese tipo de lunares. ¿Me entiendes? Ese tipo de lunares que afectan a un equipo y destiñen el triunfo del otro. Sí, es verdad. Pero bueno, es lo que hay y es lo que pasó ahora. Yo insisto mucho. La gente, y yo respeto mucho el criterio y el concepto, la gente habla de jerarquía. Yo más que jerarquía, yo más que jerarquía de lo que hablo es de la mentalidad. Y estos tienen esa mentalidad ganadora. Ellos han sido campeones de Copa América 15 veces. Ahora, estos jugadores no fueron los campeones 15 veces. Ellos han sido campeones del mundo, pero ellos fueron campeones del mundo ahora en Qatar. Y de la Copa América y de la finalísima. Y están de primeros en la eliminatoria. Y están de primeros en el ranking FIFA. Ellos tienen mentalidad ganadora, hermano. Eso. Ellos tienen mentalidad ganadora. Y ellos, hasta que no termine el partido, hermano, ellos seguirán buscando y buscando y buscando hasta que la encuentren. Sácame de una duda que yo tengo los cambios aquí. Dale. Que hicieron ambos equipos. Y yo no encuentro que hayan sacado a Dipol. ¿Lo sacaron? No, no. Yo no vi que lo hubieran sacado. Bueno, no sé. Voy a mirarlo. Dipol jugó 120, 130 minutos, ¿no? Sí. Hermano, ¿cuál es la razón para que no puedan jugar 120 o 130 minutos? Jugadores como Lerma y como John Arias. Ese es un punto muy interesante. Ay, hermano. Eso sí que me dejó mi cabezón, te quiero decir. Es decir, entonces Dipol sí puede jugar 120 o 130 minutos y resulta que Lerma para el director técnico no puede jugar ese tiempo. Eso me llamó la atención. Porque una cosa fue la Colombia que arrancó el partido y la Colombia que terminó el partido. ¿Ya? De acuerdo. Se notó, se sintió en el campo. Se sintió en el campo ese cambio. ¿Ya? Pero bueno. Básicamente, básicamente me detengo en ese par de cambios. Porque lo de Lucho, Lucho no representó gran cosa en esta Copa América. Hay que decirlo. Cuando esperábamos que fuera la gran figura de la Copa América y ayer sí que no sonó absolutamente para nada, Lucho. No, es que el fútbol, el fútbol, yo no entiendo. Yo a veces no entiendo. Pero es que Lucho está convencido de que él tiene que salvar la patria. Yo no sé, hermano. Yo no sé de qué está convencido. No, entonces él se vuelve un jugador tan, tan individualista que lo termina desesperando a uno. El Lucho ayer fue terrible. Y hay que decirlo, James, que fue la gran figura. Ayer, hermano, bastante discreto. No, no, no. Ayer no estuvo. Ayer no estuvo. Dos o tres bolitas y pare de contar. Ahora, eso obedece al gran trabajo táctico de Argentina. Sí, al gran trabajo táctico de Argentina. Como también me queda claro, y a partir de hoy, el 9 de Colombia tiene que ser John Córdoba. Sí. Pero yo no sé si le van a enseñar a cabecear, porque no sabe cabecear, viejo. Terrible con la cabeza John Córdoba. Por lo menos tres o cuatro pelotas le vi de cabeceo en esta Copa América, donde, viejo, no, 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 cabecea con la corona. Fatal en esa parte. Reconociéndole y diciendo hoy, más que nunca, que tiene que ser el 9 de la selección. Y que jugadores, hermano, como Mateo Uribe, y como nuestro muy apreciado Santos Borré, hermano. Ah, no, es que lo de Santos Borré es punto y aparte. No, 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 no. Lo de Santos Borré es punto y aparte. Yo, sinceramente, no entendí. No lo entendí. Sacar a Córdoba a meter a Santos Borré, cuando todavía teníamos el partido 0-0. Hombre, viejo. Pero, ¿cómo? Aquí. Bueno, y Santos Borré volvió a ser lo de siempre. Entonces, yo digo que el gran sacrificado, gran quemado de esta Copa América fue Santos Borré. Qué pena. Pero fue eso. Ahora, yo no lo estoy descalificando como jugador. No. Y mucho menos no le voy a reconocer su paso, su historia por la selección Colombia. Pero el Santos Borré de hoy, no. El Santos Borré que vimos en esta Copa América, no. ¿Qué hacemos? No. Ahora, yo te he dicho, también me queda una gran preocupación. Pero me queda una gran preocupación con Miguel Borja. Es que yo no sé. No, hermano. Entra a armar un quilombo, a pelearse. Yo no sé qué piensa Miguel Borja. Miguel Borja, ¿qué está pensando? Es decir, entrar a armar conflicto. Mira, contra Uruguay, cuando se acaba el partido, va y arma un zafarrancho, pues, con Luis Suárez. Tiene razón de ser. Y ayer, hermano, entra y va al conflicto, a la pelea. Usted dice en el banco ese muchacho Durán. Y tiene la oportunidad, claro está, que Martínez le hizo un cierre muy bueno. Porque tuvo una oportunidad de gol y, bueno, no la pudo meter. El cierre es muy bueno. Pero yo te digo, yo esperé mucho más. En los pocos minutos que le dieran a Borja, yo esperé mucho más de Borja. Lo digo así, tranquila y abiertamente, porque en este micrófono también decía, cuando estaba marcando goles con River, que ese tenía que ser el nuevo titular de la selección. Ahora la gente te dirá, ¿pero qué crees que entre 5 o 10 minutos y te llegue el gol? ¿A qué minuto entró Lautaro e hizo el gol, hermano? Sí, sí, sí. Ah, así de sencillo. Sí, así es. Se te presenta una, va para adentro, viejo. ¿Qué es el goleador? O si no, ¿cuánto es goleador uno? Sí, pero la sensación que a mí me queda, la sensación que me queda es que tenemos un gran equipo. ¿Qué tenemos un gran equipo? Bueno, no nos dio el resultado, ¿qué hacemos? Pero tenemos un gran equipo. Mira, yo te digo, ver jugar a Richard Ríos es una delicia. Pero a ver, a ver, líder. ¿Cuántas veces y en tantos años hemos dicho lo mismo? No es la primera vez que decimos que tenemos un gran equipo. No es la primera vez. Pero, hermano, no ganamos, no ganamos, no ganamos títulos, viejo. Eso me mantiene en mi cabezón, te digo honestamente. Y pues tengo un amargo que no va a cambiar mi vida, ni me va a faltar. Porque es que, hermano, otra vez la misma. Tenemos un gran equipo. Jugamos muy bien al fútbol. No fueron más que nosotros, pero el campeón es el otro. Y a mí me da piedra, hermano, me da bronca, que Chile, por ejemplo, ganó dos Copas Américas a esta Argentina mucho más joven. No con el Messi de hoy con ese tobillo como un tamal, pues, y que ya juega muy paradito en la cancha. A un Messi en todo su esplendor, al gran Messi del Barcelona. Chile le pudo ganar dos Copas Américas a Argentina. Entonces, ahí me da bronquita eso. No es la primera vez que decimos que tenemos un gran equipo. No es la primera vez que decimos que hay renovación. Hemos tenido renovación muchas veces, pero seguimos sin ganar, líder. Eso a mí me mortifica. Te digo con toda sinceridad, me mortifica. No voy a descalificar la selección. No voy a descalificar al técnico. Ay, pero te digo, hermano, en el fondo, estoy mamado de lo mismo. Estoy mamado de lo mismo, viejo. Es que era ayer o nunca, papá. Era ayer o nunca. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Pero me quedó un tremendo sin sabor. Te lo digo con toda honestidad, un tremendo sin sabor. Sí, no, por eso te digo. Es entre la y el de la derrota. Sí. Porque, no, no, no. Sí, a mí también me pasó lo mismo, hermano. Y casi que me costó aterrizar. ¿Cierto? Me quedé ahí como pensando, bueno, y si no fue con esta selección, con semejante equipo, entonces, ¿cuándo? ¿Cierto? Pero después va pasando el tiempo y uno va analizando cosas y todo. Y entonces digo, bueno, pero nos queda también la satisfacción de que tenemos un buen equipo, que hay futuro. El futuro no es, también lo dejo clarito y lo dejo claro en el comentario que hice hoy, el futuro no es que vamos a clasificar la Copa del Mundo. No, porque es que a la Copa del Mundo vamos, porque vamos, porque tenemos un buen equipo. Es una obligación. Porque el nivel de Sudamérica no es bueno. Eso no es un mérito. Eso no es un mérito. Eso no lo pongan como logro. Es una obligación. Son seis y medio cupos de diez viejos. Claro, claro. No jodamos. Vamos a sacar el carro a los bomberos, pues no vamos a sacar el carro a los bomberos porque clasificó. Ahora, ¿qué pasa? Que si tenemos un gran equipo y vamos a ir al Mundial, porque de hecho tenemos que ir al Mundial, estoy convencido que vamos a ir al Mundial, tenemos que ir al Mundial a superar lo que hicimos en Brasil 2014, que fuimos quinto en ese Mundial. ¿Por qué? Porque equipos tenemos, hermano. Equipos tenemos. Ahora, muchos están diciendo, todos los conceptos yo los respeto, hermano, porque en esto nadie tiene la verdad revelada. Pero para mí, este es el mejor equipo de Colombia en los últimos diez años. Diez años. Porque es que en la matemática de Doña Inés, allá en el barrio del Cedro, donde yo hice el kinder, en la matemática de Doña Inés, ¿no? De 2014 a 2024 y diez años. Entonces, yo no puedo pasar por encima lo que hizo Colombia en la selección del 2014. No. Esa selección fue muy buena. Y esa selección fue quinto en el Mundial. Y esa selección tuvo un coleador de Mundial. ¿Cuándo vamos a repetir eso? Ojalá que lo pudiéramos repetir. Pero que fue mejor esta selección, que la selección del 2018, la que fue a Rusia, no me cabe la menor duda. Ahora, yo las mediciones las hago por logros. Porque yo requiero logros. Porque lo demás es subjetivo. Lo demás es completamente subjetivo. Si me gustó más el fútbol de esta que la de 2014. Entonces, yo lo dije con la ley de antelación. Entiendo que espera el domingo. Para poder sopesar, yo requiero poner en la balanza a la derecha un hecho y a la izquierda otro. Si ganamos la Copa América, eso será, a Argentina será superior a un quinto lugar en un Mundial. Sí, claro. Si ganábamos la Copa América. Ya, si me gustó más este equipo, o el del año 75, o el de los 80, el que tú quieras ya es un tema absolutamente subjetivo. Ya hay de un gusto muy particular que me gustó más este fútbol. Yo, para hablar de eso, necesito logros. Y poder ubicar los logros en una balanza y ver cuál es más importante. Entonces, nos fuimos en blanco ayer. Entonces, sigue siendo la selección del 2014. Sí, ¿no? La mejor selección de los últimos 10 años es esta. ¿Ya? Ahora, acuérdate, mejor que la selección de la eliminatoria a Qatar, pues lejos. ¡Lejos! No, es que una selección con 7 partidos sin goles, una selección que se come 6 de parte de Ecuador, eso no vale la pena ni recordarlo, líder. Bueno, ya te digo. Ni recordarlo, pues. Que ni para eso no entre ninguna valoración. Esta selección, que también lo quiero decir de esta manera, esta selección, como la selección de España, que ellos sí, afortunadamente quedaron campeones de Europa, pero esta selección, como la selección de España, son un refresco al fútbol, al fútbol de toque, al fútbol de manejo de pelota, a la propuesta de ese fútbol que muchos nos identificamos con él. Ese es el fútbol que a nosotros nos gusta. A mí me gusta el fútbol de España, lo que yo acabo de ver de España. Me encantó lo de España y me encanta lo de Colombia. Entonces, si uno mira, en Europa, lo de España, muy bueno, pero España logró el título. En América, lo de Colombia, jugó muy bien. Es que los comentarios de Colombia no son solamente nosotros. Yo que veo prensa internacional casi todos los días, hermano, veo unos comentarios sobre lo que es Colombia realmente muy interesantes. Lástima, no alcanzamos el título. Pero nosotros somos un refresco. Y esta es una selección que recoge lo que históricamente ha sido nuestro fútbol, con algunos aditamentos importantes, como la verticalidad, como la intensidad, como otras cosas que yo creo que son importantes también entrar a destacar. Pero esto es así, esto es de triunfos. ¿Qué hacemos, hermano? Como decía Candanosa, el que goza. ¿Cómo es? El que triunfa, el que gana, el que goza. El que gana es el que goza, dijo Candanosa. Exacto. Entonces, ahora, lo otro, Marino, lo otro. Ya fuera del fútbol como tal. La fiesta, hermano. No, esta Copa América, también lo digo sin temor a equivocarme. Esta Copa América la salvó, la salvó la hinchada colombiana. Lo que se vivió en los estadios fue una cosa de locos. Una cosa de locos, hermano. Ahora, es una pena, sí. Ya estoy de acuerdo contigo. Es una pena lo que pasó ayer. Pero también es un llamado de atención a las autoridades gringas que van a organizar el Campeonato del Mundo 2026. Pues yo no sé qué les pasó. No, les pasó una cosa muy simple y muy sencilla, hermano. No están acostumbrados a ese tipo de bochornos. Ay, hermano, hermano. Ahora, ahora, debieron prever, debieron prever que es un evento absolutamente latino. ¿Qué? Que van a tener latinos que si algunos son residentes, una cosa es ser residente y otra cosa es ser gringo. Es muy diferente. Sí, claro. Ellos hacen sus espectáculos con ese tipo de seguridad sin ningún inconveniente. Pero cuando ya llegamos nosotros, es otra voz. Es que, mira, yo no olvidaré, yo no olvidaré. Le faltó prevención, ¿ah? Que yo no olvidaré ese mundial. Sería de Francia, tal vez, sí. De Francia. Francia 94. ¿Fue 94? Sí. Francia 98. 98. Francia 98. Estados Unidos 94. Yo estaba, hermano, en un hotel a dos cuadras de una estación en Lyon llamada Estación Perrache. ¿Perrache? Sí, Perrache. Perrache. Como perrito, como perro. Ah, bueno. Perrache. ¿Cómo te parece? Y ahí, ahí, ahí tenían que llegar obligatoriamente todas las hinchadas para arrancar para el estadio de ahí de Lyon. Sí, 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 sí. Ahí llegaban las hinchadas por montones. Entonces llegaron, no sé, los japoneses, tal vez. Todo normal. El día que iba a jugar Colombia ahí, en Lyon. Colombia ahí en Lyon. Ese día, hermano, desde el mediodía bajaron todas las cortinas de hierro, todas las persianas, cerraron todos los negocios en el sector. Desde el mediodía. Pues como a las cuatro de la tarde o a las cinco, hermano, comenzaron a descender los nuestros. Ya. Al día siguiente, hermano, la ciudad era un desastre con botellas, con una cantidad de basura, una locura, en parques, en las calles, en toda parte. Ay, yo me cogí la cabeza y dije, caramba, nosotros somos terribles. Ah, pero a los dos días llegó México. Llegó México lindo y querido. Y entonces la misma vuelta. A las doce del día, llegando México lindo y querido, persianas abajo, todo cerrado. Y al día siguiente, las calles, los parques y todo, igualito como nos dejamos los colombianos. Somos terribles, ¿ah? Eso es innegable. Somos terribles, vieja. Somos terribles. Entonces, a lo que no le faltó pensar eso. Yo te digo también una cosa, pues. Entonces, los que han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos, saben que con la autoridad gringa no se juega. Sí, claro. Con ellos no se juega. Entonces, esto lo que me indica es que ya hasta las autoridades gringas, los colombianos están por allá. No, lo que pasa es esto, líder, mira, lo que pasa es esto. Ellos, ¿qué es lo que han querido imponer aquí en Colombia? Es que son culturas distintas. Ellos manejan una seguridad privada en todos los eventos. Exacto. ¿Qué es lo que quieren hacer aquí? Dentro del escenario. Esa gente no está autorizada para disparar ni balas de goma, mucho menos proyectiles, de plomo, qué sé yo, o para dar bolillos. No, ellos manejan una seguridad. Eso es en los conciertos y en todo lo que hace en Estados Unidos. No sé después de cuántas cuadras ya hay en exteriores, ya actúa la policía. ¿Me entiendes? Entonces, ayer la policía no se metía porque no tienen, no tienen allá jurisdicción, qué sé yo. Entonces, le tocó a la vigilancia privada y a la vigilancia la llevan los cachos quien sea. Por eso en Colombia no pueden implantar eso. Es imposible, viejo. Porque estos tipos de la vigilancia privada o de logística no tienen la autoridad, no tienen la investidura para hacer lo que hace un policía. Entonces, esa es la razón, ¿ves? Entonces, después, en lo que es el área ya de la policía, si vas a hacer algo, el que hizo algo ayer, llevó el bulto. No hay nada que hacer. No, pero es que eso de tratar de meterse por los ductos del aire acondicionado. No, no, ¿por dónde no se metieron? Y se metieron los meracos. Hasta que dijeron los de seguridad, abran esas puertas de pared en pared, no hay nada que hacer. Y gente comprando boletas, hermano, a cinco mil, a no sé cuántos miles de dólares, hermano, en la calle con la boleta. Sí, sí, sí. ¿Qué ves coñete, viejo? Bueno, no, no, pero te digo, entonces la impresión que yo me llevo es que hasta la autoridad le perdieron ya el respeto. Pero ¿por qué no tiene ni idea ese, hermano? Un país, un país, hermano, un país, digámoslo como es, un país como ese, potencia mundial amenazado, porque las potencias mundiales son amenazadas, amenazado, con todo lo que a ellos les ha pasado, con todas las medidas, ellos han exagerado. Es que, ¿usted quiere ver enloquecido un policía gringo o a un guarda de seguridad gringo? Dele un boquituque, dele un boquituque. Uy, hermano, es una cosa de locos. Pero de locos, y los tipos no entienden nada, los tipos van empujando y tal y tal. Pero ayer, hermano... No, no, alguien escribió, alguien escribió algo tan cierto, hermano. Ah, pues no es de faltar siempre los contradictores. Dijo, un espectáculo del tercer mundo en un país del primer mundo. Ni modo, viejo. A ver, líder, hombre, hazme un favorcito. A ver. Hazme un favorcito. No te olvides, líder. No te olvides, porque es que voy a veces a tener unas posturas como tan... ¿Qué te digo yo? No sé ni cómo calificarlas. ¿Yo para qué eso? Yo no necesito... Incomprensibles. Sí, yo no sé, yo no necesito eso. Yo estoy 10 puntos. ¿Qué cuento de 10 puntos a la edad nuestra, líder? Necesitamos motivaciones y incentivos. Ayuda de otros municipios. Ego sex, viejo. Llegó para tumbarte el orgullo, la vanidad. ¿Me entiendes? Para levantarte el ego. Sí, primero para que dejes de ser soberbio y luego para levantarte el ego. Ego sex. Para que combatas esos enemigos que son inocultables, son evidentes. Inapetencia sexual, eyaculación precoz, difunción eléctil, todo eso lo combates con ego sex. Como si fuera poco te doy ñapa, te combate el cansancio, el agotamiento. ¿Me entiendes? Ah, qué sensación es ego sex. 37 mil pesitos, líder. Presentación de 20 cápsulas. 20 remates al arco que te mejoran la data. En su casa, en su trabajo, en su carro, en el estadio o en la calle, de Taquito con Marino le acompaña y le informa. Con Super Astro tienes tres oportunidades de ganar con cada apuesta. Es momento de ganar. Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con jueves. ColombiaSports.net es el deporte de Colombia en la red. Nacimos hace 14 años. En ColombiaSports.net usted se entera de todos los deportes. ColombiaSports.net, página web, emisora online y canales de YouTube e Instagram. Búsquenos como ColombiaSports.net. Pase la voz. ColombiaSports.net. El deporte de Colombia en la red. ColombiaSports.net. ColombiaSports.net. Es que líder, por aquí me escribe nuestro queridísimo amigo, un buen oyente nuestro y una persona otra vez más, Fernando Rojas. Me dice Fernando, somos latinos, sí, pero no sería por los altos precios de la boletería que se colaron muchos. A lo que le respondo, los precios del mío son ínfimos y se cuelan. Es un hábito de los latinos, de los suramericanos, de los latinos. Nosotros somos así, porque no únicamente fueron colombianos, también argentinos, ¿no? Esa es la famosa y tan promocionada malicia indígena líder. Sí, sí, ayer, cuando estaba pasando eso, entonces uno mira ahí, yo miré ahí en redes sociales, mucha gente publicó las fotos de tantos, de tantos y tantos, ¿no? Que se van colando en el Transmilenio, de cualquier manera. Es que, ay Dios, no, no. Y en Buenos Aires pasa la misma, con el metro. Es que eso es una incultura suramericana. A eso le llamamos, por eso te digo, la tal malicia indígena es eso, hermano. Sí, 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 sí. No me equivocó, es que un verraco. Sí. Bueno, ahora en septiembre tenemos ya eliminatoria, ¿no? Vamos a jugar con Perú, en Lima, y luego recibimos a Argentina en Barranquilla. Porque ya nos tenemos que meter de lleno en esto, ¿no? Hermano, el fútbol tiene esa ventaja. Acabas una cosa y seguís con la otra. Sí, sí. ¿Ya arranca la Liga Colombiana, por ejemplo? Sí, o arranca hoy. Por ejemplo, hoy no ha llegado Ansu. No ha llegado porque está en la sede del Deportivo Cali en rueda de prensa. Ah, entonces el Cali ya anunció la contratación de su nuevo arquero, ¿no? Sí, trae una legión uruguaya. Vamos a ver, pues, con ese lío con Nacional, porque la de Mayor ha sido enfática. Una cosa es que contrata y otra cosa que puede inscribirlos. Gastón Gurusiaga, que tuvo paso por Peñarol, por Guaraní de Chile, perdón, de Chile, no de Paraguay, Palestino de Chile, Montevideo, City Torque, y Liverpool de Uruguay, ¿ya? Tiene 29 años. Es la tercera vez que está por fuera del país. Su último equipo fue el Liverpool. Jugó 11 partidos, siendo titular en todos. Y firmó con el Cali hasta el año 2025. Esa es la contratación del Deportivo Cali. Por ahí me preguntaban hoy, ¿qué son uruguayos que trabajó el Cali? No tengo ni idea, digo yo siempre. Pero es que jugó en... No, yo tengo que verlos en cancha. A mí no me interesa dónde han jugado. Porque aquí vino ese Dawson, ¿te acuerdas? Sí, claro. Aquí vino ese Dawson. ¿Y venía de dónde? No venía de un equipo chacate y no pudo en el Deportivo Cali. Entonces, yo no me atrevo, pues, por Wikipedia, por Traffermarket, a decir, es un éxito ese jugador, es un fracaso. Tengo que verlo en cancha. Sí, claro. Yo opino cuando lo ve en cancha. Antes no. La fecha de hoy, a 8 y 15, Boyacachico con 11 Caldas, primer partido, el único que hay hoy. 8 y 15, Boyacachico con 11 Caldas en Tunja. Mañana, a las 4, en Vigado con La Equidad. A las 6 y 10, Águilas con el América. Oles, se dañó el negocio de Jason Quiñones para el América, ¿no, Marino? Sí, porque es que a mí me lo había anticipado ya. Don Tulio Gómez, la última vez que conversé con él, me dijo, con Águilas es muy difícil, muy complicado negociar. Por eso se cayó también lo de Rivas, ¿es el volante? Sí. Se cayó lo de Rivas. Muy buen jugador ese. Porque es muy complicado negociar con Águilas. Pues no, no, no le pregunté complicado en qué sentido. No, complicado, porque es que Fernando Alasar era bastante... Ah. ¿Cómo se dice? Si llamarlo complicado. Él defiende lo suyo, ¿no? Yo diría que hábil. Sí, él defiende lo suyo. Es muy hábil. Y pues él le pone precios a sus cosas, que es un derecho de cada quien, ¿no? Ya los demás verían si me las pagan o no. Ahora, lo que yo no sé por qué se dañó el negocio, es decir, ¿en qué punto no se pusieron de acuerdo? Ah, tuvo que ser en lo económico, ya. ¿Qué otra razón hay para que haya un negocio? Lo económico. Estamos vos y yo hablando... O los porcentajes de venta... Estamos hablando un mes, mes y medio de yo comprarte tu casa. Al final, no negociamos. ¿Qué debió ser? La plata, viejo. Sí, o las condiciones del pago. Que es la plata. Que sigue siendo la plata, sí. Que sigue siendo la plata. Exacto. Ya. O una venta posterior, ¿no? Porque como ahora se estila eso, yo te lo vendo, pero me quedo con un porcentaje. Exacto. Va a ser eso. Bueno, claro, a las 6.10 va Águilas con América. Antes que sigas, voy a esperar que llegue Ansufati, la rueda de prensa del Deportivo Cali, para que no desembarre, ¿no? Si esos jugadores pueden ser inscriptos, pueden hacer parte de la nómina, o cómo está eso del Deportivo Cali con nadie mayor. Porque lo último que leí sobre el particular se lo leí a Papurri. ¿Quién? A Papurri, al argentino de Willino, hombre. Tan querido él, Papurri, que es un hombre bien informado, y puso un trino diciendo que Deportivo Cali, es decir, que la posición de mayor es una sola, que mientras Deportivo Cali no solucione ese chicharrón que tiene económico con Nacional, no le pueden inscribir jugadores. ¿Verdad? Bueno, lo último que yo supe del tema es que ante el interés de Nacional, se llama ese Juan José Córdoba, ¿no? El muchacho del Cali. Sí, deme ese jugador y quedamos en paz. Deme ese jugador. Pero como Deportivo Cali lo tiene tasado en 150 millones de euros. ¿Entiendes? Entonces, volvemos al tema. Todo se cae por la plata. Bueno, yo no sé si eran 150 millones de euros, que no lo creo, yo sé que es una exageración tuya. Creo que me entendés. Sí, pero lo que yo tengo entendido. Deportivo Cali le ha dado un valor infinitamente superior a lo que consideramos nosotros para el jugador. Lo que yo tengo entendido es que Nacional le planteó al Cali esa negociación y le planteó esos 600 mil que nos están debiendo y que nos tienen que pagar, pues lo metemos a esta cuenta y nosotros pagamos el excedente. Es hasta donde yo sé. Yo haría ese negocio. Yo haría ese negocio. Porque este muchacho tuvo un buncito. Sí. No sé si de cuatro o cinco partidos. Y luego viejo no dio pie con bola. Ya. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero hermano, si yo tengo un negocio que de pronto no es tan favorable ni como yo lo quiero hacer, pero eso me da vida para continuar con mi trabajo, pues lo hago. Lo hago, viejo. Porque es que hermano, un deportivo Cali que no puede reforzarse, terrible. Terrible. No, no, y ya con jugadores allí. Sí. Que ya los jugadores están allí. ¿Te imaginas? Ya habrá la oportunidad, hermano, de vender otros por mejor precio. Claro. Pero primero que tú hay que salir de esta olla. Sí, sí, sí. Hay que salir de esta olla como sea, bien. No, pero yo creo, yo creo sinceramente que el Cali tiene que tener eso muy adelantado porque si no, no entendería yo que ya los jugadores están en Cali. Sí, por eso te digo, espero ahora que venga Ansufati y que trae la información. Sí. Que trae la información. Porque es que hermano, salir de la olla y quedar enriquecido es difícil, ¿eh? ¿Sí me entiendes? Sí, muy perraco. Uno siempre que sale de la olla es ras con ras, viejo. Cuando uno sale de un momento crítico sales pero ras con ras. Pero salir ya con una gran utilidad de la olla es complicado, no sé. Ese es mi punto de vista desde acá, pues, a ciegas. Sí. Por eso espero que venga Ansufati y nos diga al fin qué va a pasar con el tema. Me he hecho otras cosas. El pelado ese Juan Castilla que estaba en el Cali aterrizó en el Deportivo Pasto, ¿no? Ahí lo vi que lo presentó el Deportivo Pasto. Allá queda bien. Allá queda bien. ¿Será que va a tener más continuidad o qué? Ah, te digo, allá queda bien porque esos jugadores muchas veces, hermano, no pueden por acá y van a otra parte y despuntan. Ya, ya, ya. Mira los del Cali que salieron, hermano, y hoy son campeones con Bucaramanga. Sí. El Junior que salieron hoy son campeones con Bucaramanga. Es que todos los caminos no van para los mismos caminantes, hermano. Sí. A veces hay razones que uno desconoce por esa parte vedada que no tenemos que es el interior, el intestino, la parte intestinal del equipo que afecta a un jugador. Entonces, qué bien que vaya para allá y tener que ir a oportunidad y qué tal que nos encontremos con la revelación pues de esta liga. Ojalá. Bueno, a las 8 y 20 de mañana Cali con Pereira, ya, en el Estadio del Cali. 8 y 20 de la noche. Sí. El miércoles, Santa Fe con Pasto en Bogotá, en el Campín. A las 8 y 10, Alianza Valledupar enfrenta al Nacional. El jueves, el campeón Bucaramanga con Junior. El jueves, 6 de la tarde. A las 8 y 10, Medellín en el Atanasio frente a Millonarios. La pregunta es, ¿jugará o no jugará Falcao? El viernes, a las 5 de la tarde, Jaguares con Patriotas y la jornada, la primera, se cierra a las 7 y 30 con Fortaleza Tolima. Ahora que te digo lo de Medellín Millonarios, ya, Gremio de Porto Alegre hizo oficial el traspaso de Miguel Monsalve. Le hacen contrato por cuatro años y medio a Miguel Monsalve. La negociación, 2.5 millones de dólares por el 50% de los derechos deportivos. ¿Cómo te parece? Estoy ansioso por ver el partido Bucaramanga Juniors. Sí, Bucaramanga Juniors. Bucaramanga Juniors. A ver si opera el famoso de simple del campeón. Tú sabes que es algo característico en el fútbol de Colombia. Quiere un equipo que gare un título y al siguiente semestre se de simple. ¿Qué le pasó a Dudamel con el Cali? Ah, Deportivo Pereira. Pereira también. Claro, varios equipos. Aquí existe la operación de simple para el equipo que sale campeón. Entonces, ¿estaré pendiente de esta campaña del Bucaramanga? Porque es que hay representantes a Copa Libertadores. ¿O no? Claro. ¿Ves? Y es el campeón de Colombia. Y como en Colombia pasa eso, el campeón en el siguiente semestre se desinfla. Ahora, de Bucaramanga salieron varios jugadores. Al Pecoso le pasó con el Deportivo Cali. Bueno, por lo que te digo, se fueron varios jugadores y entre ellos el de los goles, el nueve, que era este muchacho Mosquera. Sí, Daniel. Claro. Se fue para el Lelas Verona. Entonces, viejito, vamos a ver qué pasa con Bucaramanga porque la operación desinfla llega porque llega a Colombia. Siempre pasa. El campeón se desinfla para el siguiente semestre. Bueno, Millán, 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 ¿viste la final de la Eurocopa? Pero, por favor, eso me salvó el domingo. Qué partido, ¿ah? Ah, no. No, y es España. ¿Por qué te salvó el domingo? ¿Por qué te salvó el domingo? porque estaba apostando por Djokovic y le ganó Alcaraz. No, hombre, estoy hablando de fútbol, por lo que luego pasó por la noche. Ah, ya, ya, ya. Ah, me salvó el domingo porque yo estaba con España a muerte. Sí. Con España a muerte. Cómo juega de bien, ¿eh? Cómo juega de rico ese equipo. Sí, juegan el fútbol que a uno le gusta, ¿me entiendes? Exacto. Además, ¿ya viste a qué selecciones le ganó España? Ajá. Mira el listado a los equipos que venció España, hermano. Sí, claro. Vamos, en la Eurocopa el camino no fue fácil. Sí. Ahí lo es que te enfrentaste. Te voy a recordar el camino. Que te enfrentaste dos veces con Canadá. No, 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 mira a qué equipo se eliminó España. Ajá. Comenzando por Inglaterra. Sí, no, pues el último fue Inglaterra. Ya, España en el camino, dejó a Italia. Otra vez, Italia. Campeona, ¿no? Ajá. Que era la actual campeona. Italia. Dejó a Croacia y dejó a Albania en el camino. ahí lo de menos. Ya, sigamos por aquí. Hablando de grupos. Seguirás. Voy a seguir por aquí, dame un minutico, pues no, no me azares, pues, despacio. A ver, a ver, a ver, ¿dónde te tengo? ¿dónde te tengo? ¿dónde te tengo? Porque, vino por aquí, sacó a Georgia. Sacó a Georgia. Sí. Que no jugaba mal al fútbol, ¿eh? Cuatro por uno lo sacó. ¿Cómo te parece? Después sacó a Alemania. Sacó nada menos que a los alemanes. Dos por uno lo sacó. Después sacó a la France. ¿Cómo te parece? A Francia. Sí, a Francia. Y terminó ganando a Inglaterra. Y ningún partido con estatiempo ni penales. El equipo juega muy bien, hombre. ¿Cierto? Sí, sí. No, qué pasa ese equipo. Sí. Qué pasa. Ahora, le gana dos por uno a Inglaterra. Le gana bien. Le gana bien. Que Inglaterra jugó muy bien, que le perdonó la vida. Eso no importa en el fútbol. Ya, saquémonos de la cabeza esa historia, pues. Sí, pero acá vuelvo y digo, ¿no? Con unos jugadores. Ayer fue que lo leí y lo escuché. Que algún español decía, pueden cambiar toda la selección. Pero los únicos que no pueden tocar son Nico Williams y ese muchacho Yamal. Yamal. Es que, es que, es que líder, mira. Es que líder. Hay que tener un par de fieras adelante, vio. Sí, no. Hay que tener, eso no hay nada que hacer. Hay que tener un par de fieras adelante. Y eso que tenían ese Morata ahí, y Morata sale. Ese Morfón. Y metieron a Euriyazabal, que fue el que marcó el gol del minuto 86. Y el otro día fue Olmo. Porque el partido estaba empatado. Porque estaba empatado. Mira que leí la historia a ese Nico Williams. Me fui a leer la historia. No es un pelado, tiene 30 años ya. No, Nico Williams tiene 20. No, 20 no. Nico Williams tiene 20 años. Sí, sí, claro. El hermano que tiene 30, ¿no? Sí, el hermano. Sí, correcto. Y el otro es 16. Jamal cumplió 17. ¿Ya? Sí, ya cumplió 17. Pero la historia de ese par de muchachos, es como la historia de tanto jugador que está llegando a Europa y que llega a Europa, ¿cierto? Inmigrantes. Inmigrantes. Pero me llamó la atención fue la historia de esa familia de Nico Williams. Ellos son ganeses, ganeses. Claro. Y tuvieron que, pues, huir de su país. Y comenzaron, mi hermano, anda al mapa y mira dónde queda Ghana. Y comenzaron una travesía desde Ghana hasta la parte norte de África para llegar a una población que se llama Mililla, que es la parte liníchofe de España. Dice la historia, porque lo dijiste bien, su hermano. Sí, claro. También es jugador de fútbol. Es el 30 años. Es el que tiene 30 años. Los dos jugando en el Atlético de Bilbao. Su hermano juega por la selección de Ghana. Y este escogió la selección de España para jugar por España. Hizo bien. Nació en España. Nico Williams. Entonces, no, lo que me llamó la atención es cómo van contando la historia. Y dice Nico Williams que sus padres le contaron que atravesaron parte del desierto a pie. ¿Qué tal es? Y llegaron y todas las vicisitudes de, pues, imagínate de un inmigrante que llega sin nada a buscar a ver qué hace. ¿No? Una historia de vida realmente espectacular. Venían de Ghana y ganaron. Y el otro, pues, ese Oriendo Marruecos. Claro que el otro tuvo la gran fortuna de que desde chiquito, ya, lo, casi que lo adoptaron ahí en la masía. Sí, claro. Y él es producto de la masía. Ahora te digo, hermano, un equipo con un par de delanteros, uno de 20 y uno de 16. ¡Oh, qué futuro! Son 36 años que es la edad que tiene cualquier delantero de alguna selección del mundo. Claro, claro. El problema es que tiene más de 36. Claro, claro. No, no, y ese equipo, ahora, ese equipo, ese Fabián Ruiz, yo lo había visto de Fabián Ruiz jugando en Napoli, y me había llamado la atención. ¿Rodrigo es? ¿Rodrigo? Rodrigo, que no jugó el segundo tiempo ayer. Carvajal. Carvajal, que reapareció ayer con la selección. Ya, ese muchacho, el Dani Olmo. El de la mitad, el flaco ese, qué buen jugador es. Hay un flaco de la mitad que me encanta. Fabián, Fabián, qué jugador. No, pues, ese es el que te estoy diciendo. Fabián Muñoz, el jugador, el jugador que pertenece al, el jugador que pertenece al qué, que jugaba en el Napoli. Yo lo vi jugando en Napoli. Es que lo llaman más Fabián que Muñoz, ¿no? Sí, sí, sí. Es que mira el equipo de ellos. Fabián Ruiz, Fabián Ruiz ese. Ruiz, sí. Unai Simon, Norman, Laporte, ese peludo Cucurela, Daniel Carvajal. Qué cólico ese, sobre esa banda, qué cólico ese Cucurela. Rodri, Peña, Fabián, a ver, espérate un momentico, Fabián Peña o Fabián Ruiz? Fabián Ruiz Peña. Claro, es Ruiz. Hoy es jugador del Paris Saint-Germain. Yo te digo que yo lo vi jugando en Napoli. Ya, hoy es jugador del Paris Saint-Germain. Bueno, ¿quién más está aquí en este equipo que yo veo aquí? Ese Olmo, Yamal, el hobby es Morata. No, 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 es un muy buen equipo. Luis de la Fuente ha hecho un muy buen equipo. Sí, hermano, y lo más importante es ver uno el recorrido de ese equipo en el evento, ¿no? Sí, no, imagínate lo que sacó por delante, pues, sacó a Francia, sacó a Alemania. Es como ayer, ayer, yo te digo, ayer ratifiqué viendo ese partido. No sé si será el mejor, pero uno de los mejores arqueros del mundo es ese Pitford. Uf. Por aquí me pregunta, me pregunta, espérate que acabó de llegar Dani Daniel, y por aquí me pregunta mi amigo Rinaldo Ceballos, por el Ocupa y Copa América, poca información sobre la nómina de los equipos, ¿por qué medio se puede encontrar? La nómina de todos los equipos. Ah, en Transfer Marca, en Transfer Marca, estimado Rinaldo. Ahí está todo. Ahí tienes todo. No, no, un equipazo, un equipazo, y haciendo el fútbol que a uno le gusta, ¿me entiendes? Bueno, te digo, en Europa lo de España, en América lo de Colombia, la verdad es que los españoles salieron campeones, cuarto título, los españoles, nosotros no, pero que el fútbol, el desarrollo del fútbol como tal, ¿ya? Bueno, los líderes, el tiempo se nos acaba, mijo, lo dejo en paz. Contame una cosa, vos que te la ves todas, hombre. ¿Cómo el contrato de estos técnicos con las elecciones? Porque, ¿cómo te parece? Estoy sorprendido con, bueno, sorprendido con la información, pero no sorprendido con el hecho. Ya. Que resulta que Gustavo Alfaro, va a ser el técnico de la selección paraguaya. ¿Ya acaba de firmar un contrato con Costa Rica? ¿Qué te parece? ¿Ah? Increíble, ¿no es? Increíble eso, ¿no? Sí, hombre, qué bueno. No, no salió de las hombros, no hay cosas en el fútbol, hermano, que lo dejan a uno frío, claro. Y salió hablando belleza de Costa Rica, y que este equipo, y que el futuro, y que vamos a trabajarlo, y tal. Y le dio que va para la Asociación Paraguaya de Fútbol a reemplazar a Daniel Garnero, pues que no dio pie con bola en esta Copa América. ¿Por qué? Sub el día le dijo no a Ecuador, ¿oíste? ¿Ah, sí? Sí, le dijo no a Ecuador, entre otras cosas, sigue ahí en San Pablo. Bueno, esa es una novela buena, saber qué va a pasar con... Con James. Con James ahí. Bueno, joven. Se me va entonces, pues. No, ve, entre otras cosas, estamos hablando de Colombia, de lo que Colombia es y tal. Pero ahora que hablaste de Daniel, yo creo que hay que hacerle un reconocimiento también a Venezuela, de lo de Venezuela, muy bueno en Copa América. Correcto. Muy bueno en la eliminatoria también. También, igualmente. Bueno, señor, despida pues don líder, usted qué bueno para las despedidas. Bueno, don Marino, ya saben que hoy arranca el campeonato, espero pues que no se vaya a trasnochar mucho, ¿no? Hoy juegan Boyacá, chico, y el equipo de Caldas, el conjunto de Manizales. Mañana, si Dios lo quiere, ahí estaremos aquí, de nuevo, en frente a frente, octava temporada, frente a frente a tres bandas, con Marino Millán, con este servidor, y el ausente. A nombre de... A nombre de Superastro. El astro que te hace millonario. Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Desde Bogotá, Cali, y cualquier ciudad del mundo, Rafael Villegas, Jaime Orlando Dinas, y Marino Millán. Tres voces autorizadas, para hablar de lo que a usted más le gusta. Frente a frente, cara a cara, face to face, escúchelos de lunes a viernes, a las doce del día, por clic latino, noventa y nueve punto cinco FM, y las emisoras virtuales, M3 Estéreo, y Colombia Sports punto net. Estamos sonando. Frente a frente, Frente a frente, Frente a frente.